¿Pero qué pasaría si usted no fuera capaz de sentir nada? Es que yo soy como las personas normales. Imagínese que no fuera como cualquier persona. Que le vaya viendo un domingo, nos vemos mañana. Chao. ¿Quieres contar sobre tus pecados? Maté a una persona. Sí, Domingo, pero tú sabes que eso fue un accidente. ¡A ti te estoy hablando, weón! ¡Sí, weón! ¡Tú mataste a mi polona! ¿Usted no cree que hay cosas que no deberían perdonarse? A usted no le importa matar. Usted no es persona. ¿Por qué te lo robaste? Para ver si sentía algo. ¿Dónde estaba ahí? Una penitencia. Me robaron el mal equipo. ¿Cuándo? Ya posteo. ¿Qué le pasó en la cara? Me asaltaron. ¿Saliste a caminar de nuevo? No siento culpa. No sé que te vas a ir al infierno, ¿no? No sé que te vas a ir al infierno, ¿no? No sé que te vas a ir al infierno. ¿Yo te vas a ir al infierno?